Lo que nosotros proponemos siempre con la Juan D'Arienzo es venir a invitar a bailar a la gente. Desarrollamos el estilo de Juan D'Arienzo, es uno de los estilos bailables de tango más famosos que tuvo nuestra música. El show básicamente va a ser invitar a la gente a bailar y a disfrutar de la música de nuestro cantor. La orquesta está por cumplir unos cuatro años ya. Somos diez músicos, cuatro bandoneones, cuatro violines, piano y contrabajo, más la voz. Y bueno, en los últimos cuatro años hemos tenido la suerte de grabar un disco, ahora estamos grabando nuestro segundo disco y hemos realizado giras en Asia, en Europa, estuvimos trabajando mucho en el exterior. Siempre que venimos somos bien recibidos, la gente responde de la mejor manera porque son grandes amantes de lo que hacemos nosotros, que es el estilo de Juan D'Arienzo. Es un lugar muy grande para que la gente pueda venir a bailar y la posibilidad de traer orquestas grandes como la nuestra no es algo común, así que es una suerte poder tener un lugar así como Buena Junta para poder compartir este tipo de interacción entre la orquesta y la gente cuando baila. Venimos siempre acá a pasarlo bien, a divertirnos. El tango es una familia, entonces nosotros por eso incursamos el tango. Incluso hay mucha juventud hoy en día que está bueno que la gente joven baile el tango porque el tango es como el truco, vos le tirás una figura a la mujer y la mujer te contesta con otra cosa y así, vos tenés que contestarle. Es un desafío. Somos de Quilmes, de Centro, y siempre vengo con mi señora, mi hijo, a Buena Junta, y bueno, es muy familiar, buen material humano, y bueno, esto es una familia de tango y eso es muy importante hoy encontrar una parte tan pura de la sociedad o de nivel humano para poder divertirse e incorporarse con la familia. ¡Gracias!